El día del amor y la amistad es un día netamente comercial, que explota este deseo de enamoramiento, esta experiencia de enamoramiento que tienen sobre todo las mujeres, como algo que se nos socializa más a nosotras y que tienen una pareja. Y generalmente lo celebran más frecuentemente, lo celebran las personas solteras. El hecho de que haya ahora un día especial, que es el 13 de febrero, que es para los solteros, me parece que están suponiendo que los solteros no tienen vida amorosa y que los solteros no tienen vida sexual. Son cosas que me parecen muy diferentes, que bueno que me lo dicen, que yo no lo sabía, porque lo que está reflejando es esta dificultad que existe para nombrar la soltería y para entenderla de igual manera a todos. O sea, ¿qué es al final la soltería? Como un término legal, estado civil, una circunstancia, si es una decisión, ¿no? Implica desamor, implica no vida sexual, me parece que es un error. De hecho, yo te decía, hay un día, en muchos bares hay un día que se llama el día de los solteros. Además siempre lo ponen en masculino, no sé por qué, no la señalan también ahí, aunque van incluidas. Casi siempre son los martes, ¿no? Y ahí van los hombres y las mujeres a lo que van es a conocer parejas, ¿no? A ligar, como decimos, ¿no? A eso van a conocer parejas porque dan por hecho que son mujeres y hombres que van sin pareja, que no tienen pareja. En ese momento entonces van ahí a conocerse, a bailar, a disfrutar porque no tienen una pareja con quien salir, ¿no? Entonces a veces les gusta ir a esos lugares para divertirse, pero no significa, y bueno, y esto lo confirma, que la soltería implique falta de vida sexual o falta, o sea, las mujeres te platican de sus noviazgos, de sus relaciones sexuales, amorosas, que han tenido en la vida, la mayoría de ellas, ¿no? Y los hombres pues también te lo platican muchísimo y siguen siendo y siguen viviendo en soltería por diferentes circunstancias, ¿no?